Marigol tiene que estar, tiene que estar. Puesto número 10, ¿tú no quiere? Como Wilmar. El arquero fue barba, para mí la curva del partido fue el arquero. No. Y sí, la verdad que yo creo que no, calculó mal Martínez en el tiro libre de Villota. Endigado de la 2 a 1 a Pasto. Mirá, el arquero calculó un poquito mal, ¿no? Salió a cortar el centro y le remataron a Dar. Se equivoca Santiago Vergini. Parece que fueron demasiado injustos, imponernos. Aprovecha Oliver Giroux, pobre Vergini, error. Encino, bajito, tranquilito, no se va a pasar a nadie, vamos a 0-2. Lillo no tiene pelos en la lengua, rompe los esquemas cuando habla. Me gusta escucharlo a Lillo, pobre Santiago. Error allí. Igual perdieron 4-0, ¿no? Sí, sí, pero bueno, le tocó pasar un mal trago, sin duda. Apuesto número 8, lo va a perder Daniel Carabajal. Dale, Daniel, hacelo. Para qué te trajo. Es un chico, tampoco es en el 5 de la selección de Alemania, tranquilo. No, no, es verdad. Bueno. No es de la selección de Alemania. No, no, es... Pero... Mamá. Mamá, mi talón que perdió. Apuesto número 7, acción de Zlatan. Y Gale. Según Sergio Rett, es uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol mundial. Zlatan Ibrahimovic. Falla Tiago Silva. Mirá, Tiago Acelo. ¿Cuáles que están entrenando, jugando, qué sé yo? Hay muchos casos, ¿no? Sí, sí, la verdad que viene entrenando, viene jugando, pero mirá lo que pierde Tiago Silva. Decí que es marcador central. Me hace acordar a Manuel de Tezano Pinto cuando llega a definir. Fue este número 6. Sabes que tengo gol. El Inseco. Se me enredan las piernas, mirá. Para qué te trajo. Empezamos a contasear cosas feas de adentro para afuera. Sí, es verdad. Diga que su equipo va a 1 a 0 ante el Stoke Sere en la English Premier League. Se enojó. Tomá, y a 0. Este es goleador. Ay, Dios mío. No puede errar eso. Solo. Mirá. Situación ideal para un goleador, ¿eh? Tuya. Un goleador con la derecha. No, que vio de cómodo. Le pegó mal. Le pegó mal para que te traje. Increíble lo de Bright White. No, bueno. No, no. No, no. Le atajó. Si hierra, si hierra, si hierra, si hierra, si hierra, si hierra, si hierra. Sí, la verdad. Si hierra, si hierra, si hierra. Lo primero que yo le diría, como no, cortate el pelo, hermano. Yo pensé que ese era el para que te traje cuando lo vi en Eurogol. No se puede creer. Es en el mismo partido que Thiago Silva perdió aquella pelota de Zlatan. Por lo menos, la atajó. Sí, la verdad que sí. La atajó, menos mal. El arquero se recompuso, pero lo del... Lo del delantero, ¿no? No. El tiempo atrás era muy difícil hacerlo. Sí, la verdad, el arquero es Breiner Castillo. Pobreo. Tengo razón. Una mala acción de Breiner Castillo. Le pica mal. A ver cómo le picó la pelota. Más allá de que vaya mal con el cuerpo. No. No le pica. Al arquero ajedrezado le picó mal la pelota. A ver. O no le pica. A ver. A ver. Y sale rápido la pelota. Sí, por eso. Sale rápido. No le acepte de esa parte. Yo lo entiendo. Gol en contra de Cano, Alina. Le cuesta todo. Y que por ahí está cargando de confianza. Sí, la verdad, se quiere morir. Lo hacía en el otro. Lo hacía en el otro arco y salía en los 10 mejores. Held le ganó 3 a 2 a Standard de Dieja como visitante. Otro gol en contra. Jarek. Este me hace acordar a Zafarian. Mirá. Mirá, Zafarian. Toca. No. Para qué te traje. Yo no me pongo a estimar. Ellos sabrán qué plan tenían en función de eso. No, no. Ningún plan. Ningún plan. A mí se quiero pierdo, Lillo. Esto no estaba en los planes. Hoy le gustó meter a Lillo. Hoy le gustó meter a Lillo. Pero se nos merecía a Lillo porque habló por doquier el otro día. Hay más goles en contra, señores. La trilogía la vamos a complicar con el puesto número 1 de Toni. Victoria Sestuval le ganó 4 a 0 al paso de Ferreira. Y miren uno de sus goles cómo fue. Es extraordinario. Mirá. No. No. Pero jugadores sin confianza. Jugadores que terminaron muy bien en el torneo pasado o en la primera parte del torneo. Hoy no están sin confianza. Sí, la verdad que con lo que hizo el defensor, Omar, dudo que este señor haya terminado muy bien el año pasado. Porque mirá lo que hace. Mirá. No. Se quiso mandar una de Beckenbauer y terminó haciendo una de DT sano. Es un insolente. No. La terminó con su propio arco.